¿Qué es el director de la Casa de la Ciencia en Sevilla? Tenemos con nosotros a Héctor Garrido Gil, que es director de la Casa de la Ciencia en Sevilla y además responsable del Departamento de Fotografía del CSIC. Y bueno, pues amigo hace muchos años y me ofreciste tu casa cuando tenía yo 20 años. Y fue un encuentro casual y ha perdurado en el tiempo esa amistad. Y enseguida pensé en él, en el tema de fotografía y ciencia. Creo que es la persona indicada porque, aparte de científico y utilizar la fotografía con ese sentido, es un acomunicador. Os dejo con él. Buenas tardes. Como veréis, se llama Fotografía y Ciencia y no Fotografía Científica. Y esto es así porque yo vengo aquí con un problema y a ver si lo solucionamos entre todos, porque yo no soy capaz de solucionarlo. Y no es una broma. O sea, cuando se me nombra y se me presenta por ahí, se me presenta como fotógrafo científico. Y yo no sé qué es eso. O sea, no tengo ni idea de lo que es un fotógrafo científico. Y a mi entender eso no existe. O sea, eso no puede ser verdad. No existe ese adjetivo científico, no se le puede poner la palabra fotógrafo. Entonces, como lleváis muchas semanas aquí con el maestro Benito, José Benito, yo creo que tenéis ya base suficiente, muchos probablemente la teníais de antes, para echarme una mano en esto y a ver si todos somos capaces de reflexionar. Yo os voy a contar lo que hago y sería muy bonito que tuviéramos una pequeña conversación entre todos al final y me echarais una mano en a ver si encontramos otro adjetivo a eso que yo soy, porque eso seguro que no lo soy. Entonces, os voy a contar cómo es una semana de mi trabajo, para empezar. Y yo creo que puede ser una buena forma, un buen ejemplo para narrar todo esto. Yo quería hacer una pequeña cosita, una pequeña palabra al principio, porque para advertiros de que no he podido escoger bien las fotografías, he tenido una pequeña operación de vista hace unos días y he tenido problemas para los dos últimos días para mirar el ordenador. Entonces, he escogido, las fotografías están escogidas de aquella manera. Disculpadme, no son las mejores. De hecho, me he dado cuenta, mientras Benito hablaba, de que concretamente las que he puesto de ultravioleta que veremos son incorrectas, pero bueno, las mostraré y otro día os muestro las correctas que existen. Bueno, pues, fijaros cómo empieza una conferencia de fotografía científica. ¿Qué vemos ahí? Pues eso es un monasterio de clausura de la provincia de Sevilla. Mirad, el domingo por la noche recibo una llamada de un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para el cual yo trabajo, que me pide, por favor, que me vaya a un monasterio de clausura de la provincia de Sevilla, me cuele, como aquel que dice, y fotografíe una piedra, una piedra no, un milagro, sobre el que ha escuchado hablar y sobre el que piensa que no es exactamente un milagro, sino que es otra cosa. Este señor es Juan Manuel García Ruiz, director del Instituto de Cristalografía del CSIC, y se entera de que en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de San Lucas la Mayor hay un melón convertido milagrosamente en piedra de hace muchísimos años. Y, efectivamente, ese domingo mismo por la noche me entero de a qué hora dan misa en el convento, y allá que me planto para colarme en la hora de la misa y fotografiar esto que ustedes ven aquí. En este pequeño altarcito encontramos abajo el melón, que resulta que no es un melón. Bueno, no sé si veis lo que es. Pues así comienza la semana de un fotógrafo científico, un fotógrafo de ciencia. O sea, cuando hemos visto la ponencia que también nos ha explicado lo que es la fotografía científica, que tampoco es eso, fotografía científica, ya veremos al final lo que ha contado José Benito, resulta que nada había parecido a esto, absolutamente nada, y a lo que vamos a ver a continuación. Está muy alejado. La fotografía de ciencia, normalmente cuando se imparten cursillos, cuando se habla, cuando nos sentamos ante un profesor a oír qué es fotografía de ciencia, normalmente se restringe a una serie de medios fotográficos que sí, que se usan en ciencia, pero en ciencia se usa cualquier tipo de fotografía, veréis. Ir a hacer fotos a un convento de fotografía de ciencia, absolutamente. Probablemente el profesor García Ruiz va a publicar un artículo científico con esto que ustedes están viendo aquí. O sea, él está preparando algo, no sé exactamente en qué acabará, pero cuando me envió a hacer estas fotografías, probablemente lo veremos publicado en la revista científica. Estabais hablando entre el público de Segóbriga antes, ¿no? ¿He oído? ¿Correcto? ¿Tiene algo que ver con este tema o era casual? No. El martes amanece y tengo que ir esa noche ya, la noche entre el lunes y el martes, ya tengo que madrugar, a las cuatro de la mañana, tenemos un anillamiento científico de flamencos en la marisma de Roiel. Y hay un planteamiento para hacer un material divulgativo sobre el anillamiento de flamencos. Se cumplen veinticinco años desde que se anillan esos flamencos. Y hay que hacer un material divulgativo, pero basado en datos científicos, sobre los flamencos. Y entonces, para ese material se necesitan una serie de flamencos, pues, fotografiados en unas condiciones especiales, pues, con un fondo plano y tal. Total, que esa misma madrugada, con un equipo de gente, antes de que amanezca, ahí estamos en medio de la marisma, clavando piquetas y montando toda una escenografía para ir fotografiando los flamenquitos que se van anillando durante el día. Ni qué decir, tiene que también tengo que cubrir fotográficamente toda la operación de anillamiento, en la que participa también el CSIC. Y, bueno, veis, ya estamos en un escenario completamente distinto. Y sigue siendo fotografía de ciencia. En este caso, nos aproximamos a la fotografía de ciencia para uso divulgativo, que es uno de los usos importantes que se le está dando a la fotografía de ciencia actualmente. Casi diría que el gran volumen de fotografía que hago cada vez más es más para divulgación que propiamente para los científicos. O sea, que hay como un cambio, hay como un interés en la sociedad que se alimenta de fotografía, se alimenta de estas imágenes. Entonces, estamos en el martes y estamos fotografiando flamencos en diferentes posiciones, en diferentes…, pues como si fuera un…, ¿sabéis cómo es un anillamiento de flamenco? Un anillamiento científico de flamenco. Es una cosa muy curiosa. Vamos a ver. Los flamencos crían en colonias, en medio de la marisma, en unos nidos que hacen en el suelo, y los pollitos durante bastante tiempo no pueden volar y van como agrupados, ahora los veréis ahí agrupados, y van como agrupados moviéndose en lo que se llaman guarderías de pollitos. Entonces, es muy sencillo capturarlos, siempre y cuando se cuente con un buen número de gente, con una operación bastante complicada que se hace de noche, pero bueno, se capturan de una forma que ya está…, hace 25 años que venimos haciéndolo, y se van marcando uno por uno. Estos flamencos se les marcan con dos tipos de anillas, una anilla metálica y una anilla plástica para seguirlos de por vida. En otras ocasiones hemos tenido que fotografiar, no en el caso de flamencos, pero recuerdo, por ejemplo, en el caso de zampullines cuellinegros, hemos tenido que fotografiar incluso, como estáis viendo aquí, pero individuo a individuo, para detalles de color, o sea, el proceso es el mismo, hay que montar una escenografía, identificar el ave, en este caso no estáis viendo la identificación del ave, pero tendría que estar, en el anterior sí lo veíamos, que veíamos la identificación, la anilla, y entonces tendríamos, en el caso de los zampullines, estábamos viendo patrones de color en los ojos, patrones de muda, una serie de detalles en el plumaje y en el color de algunas partes del cuerpo que había que fotografiar. Entonces, uno por uno iban pasando todos estos animales por esa escenografía para irse fotografiando. En este caso, pues son los flamenquitos. Una vez que son capturados y anillados, los flamencos se devuelven a su medio y vuelven a estar en libertad normalmente. Estamos ya miércoles de esa semana, y eso que veis ahí es una fotografía aérea de una de las guarderías de flamencos. En este caso es el anillamiento que se iba a realizar la semana siguiente. Ha habido, este año han anillado, han criado, se han reproducido varios grupos de flamencos y habíamos anillado, el día anterior habíamos anillado un grupo y la semana siguiente se iba a anillar el siguiente grupo. Entonces, teníamos que fotografiar ese grupo para contabilizarlo uno por uno, como veis ahí, después es muy sencillo contarlo sobre la fotografía y poder prever el volumen de trabajo que se va a tener para la fecha siguiente y, por tanto, organizarlo convenientemente. Hemos pasado, por tanto, a un escenario distinto. Volvemos a estar con flamencos, es verdad, pero fijaros que ahora estamos montados en un avión o en un helicóptero. Este fue avión y persiguiendo y buscando durante horas estos grupos de flamencos que en ocasiones están muy perdidos en la marisma. La marisma es muy grande, muy extensa y a veces es incluso complicado localizarlo y, bueno, es parte del trabajo de la fotografía. O sea, no solamente hacer una buena fotografía, sino poder localizar esos pollos es parte del trabajo de un fotógrafo de ciencia. Y, bueno, vamos acabando la semana y nos encontramos metidos en un quirófano, como podéis ver, y estamos documentando la primera operación de catarata que se realiza sobre un lince ibérico. Todo esto, habiendo pasado, que no he puesto las fotos, todo esto, habiendo pasado por Lisboa antes para montar una exposición fotográfica allí. O sea, por eso me he saltado el jueves. El jueves era Lisboa, montar exposición fotográfica. O sea, viernes, aterrizar del avión y en un taxi, a todo lo que daba el taxi, llegar a tiempo para la operación de cataratas del lince ibérico. Bueno, se trata en este caso de una simple documentación gráfica de lo que está ocurriendo. Es casi un trabajo, digamos, de reportero, en este caso, no es un trabajo propiamente de ciencia, porque los equipos de quirófanos normalmente tienen todos los elementos que necesitan para fotografiar o para videograbar lo que les haga falta. Por tanto, el trabajo mío como fotógrafo allí es, en este caso, un trabajo de reportero. Simplemente tenía que fotografiar lo que estaba ocurriendo en aquella sala, en aquel quirófano. Y aquí acaba la semana, el sábado y el domingo descansé esta semana. Pero realmente lo que quiero que veáis con esto es que lo que va haciendo un fotógrafo de ciencia cada día es responder a los requerimientos que le son solicitados por los científicos o por los técnicos, o incluso por los divulgadores, en muchos casos, si lo que van a montar es una exposición o un libro, o incluso por la prensa, que pide fotografías de tal o cual cosa. Pero, para ello, ¿qué conocimientos hace falta? O sea, ¿cuál es la preparación de un fotógrafo de ciencia? ¿Qué es lo que un fotógrafo de ciencia debe saber? ¿Lo que normalmente damos en los cursillos? Pues no lo sé, porque aunque yo sí utilizo a veces los métodos que hemos podido ver hace unos minutos, diría que es rara la ocasión en que los utilizo, aunque vamos a ver que en ocasiones sí, porque normalmente son los propios científicos los que ya tienen esos métodos muy depurados y ellos mismos se las apañan y ellos mismos sacan sus propias fotografías. Y es más, los científicos ni siquiera utilizan todos estos mecanismos de cambiar un sensor ni nada, directamente compran la cámara que hace ese trabajo. O sea, si un científico va a necesitar muchísima fotografía ultravioleta, normalmente compra una cámara específica para eso, ni siquiera tiene que transformar una en el mercado, las venden tal cual, son cámaras, hay empresas que las fabrican y son cámaras que sirven solo para eso y son tan fáciles de utilizar que simplemente las conectas al USB del ordenador y tú ves la fotografía en pantalla. Quiero decir que realmente lo que hemos visto aquí, que ha explicado José Benito, sí, es cierto, puede ser fotografía científica, que no lo es, no nos equivoquemos, o sea, las fotografías que hemos visto de las palmeras en infrarrojos no es fotografía científica. Puede serlo, pero no lo es. Esto significa que si no tiene la pregunta detrás, si no hay la intención, no lo es, simplemente es una fotografía. Si el científico no quiere esa fotografía para algo, si no hay una interrogación detrás, realmente es una fotografía muy bonita y basada en métodos que se utilizan habitualmente en ciencia, pero no científica. ¿Me explico? Y bueno, quería mostraros algunos ejemplos de estas cosas. Estas son fotografías pedidas por científicos, concretamente yo recibo, puedo estar haciendo muchas cosas, quiero decir, puedo estar haciendo simplemente inventario de especies del Parque Nacional de Doñana, inventariando especies fotográficamente, o puedo estar manejando el archivo, o puedo recibir una petición de un científico. Normalmente las peticiones, yo estoy adscrito a la Estación Biológica de Doñana y las peticiones van a venir desde la Estación Biológica de Doñana. Lo que ocurre es que realmente la Estación Biológica de Doñana está adscrita, a su vez, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que son 127 centros de investigación, cada uno, pues, como dijo aquel, de su padre y de su madre. Quiero decir que no tienen por qué ser fotografías relacionadas con la naturaleza, ni en muchos casos porque las investigaciones no están relacionadas solo con la naturaleza, pueden ser investigaciones de cualquier tipo de cosas. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos para que lo veáis. Fotografía de ultravioleta coincide con lo que ha explicado José Benito, concretamente, pues, la fotografía es cierto que debe tener, pues, un grado de perfección, pero normalmente, como debe, lo que realmente pretende esa fotografía científica es contestar a una pregunta concreta, lo que el científico quiere es una cosa concreta, o sea, no quiere que tu fotografía sea más bella, más perfecta, más... Él quiere que conteste a esa pregunta y punto. Y a lo mejor muchas de las fotografías que ha presentado José Benito son maravillosas, pero no podrían contestar a esas preguntas. Por ejemplo, pues, esto es un estudio que hizo Juan José Negro sobre una serie de aves y que cuando fue mandado a publicar en una revista científica de las internacionales, no recuerdo ahora mismo cuál, pues, uno de los lectores, una de las personas que tiene que leer y corregir o rechazar esa publicación, pues, propuso que a lo mejor las aves estaban viendo algo más de lo que este señor proponía en su estudio. Entonces, tuvimos que irnos, y estas son las fotos concretas, tuvimos que irnos concretamente al Museo de Londres, al Museo de Ciencias Naturales de Londres, y encerrarnos en el sótano del museo a fotografiar las aves, no para ver algo, sino para dejar de verlo. A ver si me explico. Según este señor, las aves dentro del bosque, esta especie de gavilán selvático de Sudamérica, creo recordar, no recuerdo los detalles porque hace varios años de esto son muchas cosas las que hacemos, no puedo recordar los detalles de todo, pero tenían unos patrones de comportamiento referidos al plumaje. Y uno de los lectores de esta revista sugirió que probablemente las aves estaban viendo algo más en ultravioleta, entonces teníamos que demostrar que no había nada más en ultravioleta, que lo que se veía en ultravioleta era exactamente igual que lo que se veía en longitud de onda normal, y así lo hicimos. Entonces, se hicieron estas fotografías, lo demostraron, y la revista aceptó la publicación y fue publicado con todos los parabienes. La fotografía de infrarroja no he podido traer, pero no variaría mucho de lo que os ha mostrado él. Realmente, bueno, estas son fotografías de infrarroja, estas las he puesto aquí, no las he hecho yo, no es una fotografía mía, pero bueno, realmente la fotografía infrarroja en Doñana se utilizaría en este caso la aérea, no la hago yo aérea, pero en este caso el uso mayor que le damos es estudio de distribución vegetal, de patrones vegetales, porque incluso se llegan a distinguir a veces incluso masas vegetales, incluso a nivel específico. Entonces, volviendo otra vez a lo del Museo de Londres que estábamos viendo, pues una de las cosas habituales que hace un fotógrafo de ciencia, la fotografía científica, es la fotografía de ejemplares de museo. Esto es muy común, es muy normal, porque entre otras cosas, sobre todo a partir de que existe la fotografía digital que no se deteriora, las piezas de museo sí se deterioran. O sea, quiero decir, tener una correspondencia o tener una fotografía de cómo eran los colores reales, originales de una piel de un ave cuando entró en la colección es importante, porque con el paso de los años esos colores se van a perder. Entonces, pues es uno de los trabajos habituales. Normalmente, bueno, lo que hemos visto es un cráneo de flamenco, esto es un cráneo de lince ibérico, pues normalmente, para que fuera completa esta fotografía, pues tendría al lado, podría tener una carta de color o una referencia de tamaño, y la referencia del animal ya la estáis viendo allí, en este caso es de la colección científica de Doñana. Algunas veces son esqueletos montados, otras veces son piezas sueltas, pueden ser de cualquier tipo, esto es lo que os comentaba, hay institutos del CSIC que son institutos de humanidades. Muchas veces se nos olvida que las humanidades también son ciencia, y que también hay que fotografiarlas, quiero decir, que la etnografía, que la sociología, todo eso son ciencias, y se estudian, y se fotografían, y el fotógrafo de sociología también es fotógrafo científico, si es que vamos a adjetivarlo. Bueno, estas son las pieles que vimos antes también, estas son muestras de... Estas también pertenecen a un estudio que estaba haciendo el mismo investigador que nombré antes, Juan Manuel García Ruiz, y estas muestras tuvimos que irnos a fotografiarlas a Australia, a veces tenemos que desplazarnos y hacer grandes viajes para fotografiar cosas, lo cual es una gozada, innegablemente, ¿no? Y te da oportunidad, pues, de conocer, además, sitios distintos. Fijaros, yo con este trabajo he podido conocer los seis continentes, seis porque incluimos la Antártida, que siempre se nos olvida, ¿no? Pues en este viaje, pues, pude conocer a Australia, y fuimos a fotografiar esta formación mineral, que son lo que se conoce como estromatolitos, que hay, pues, una... Había una gran polémica, todavía no resuelta completamente, sobre si eran en origen o no eran seres vivos. La polémica era tan grande que, dependiendo de lo que se decida al final de esta polémica, la polémica sigue siendo polémica, no era, sino que es. Así se dataría el origen de la vida, o sea, puede variar muchísimo el nacimiento de la vida en el planeta. Si estos estromatolitos estaban vivos cuando se formaron, estaríamos hablando, pues, yo no recuerdo la cantidad, la barbaridad de millones de años, pero una auténtica barbaridad muy anterior a lo que normalmente se refleja en los estudios sobre este respecto. Pero el profesor García Ruiz no está de acuerdo y él piensa que no son seres vivos, sino que son formaciones minerales con aspectos de seres vivos. Y allá que nos fuimos a Australia a fotografiar todo lo que él necesitara para demostrar esto. Normalmente esto sería más una fotografía científica que esto. O sea, esto es la fotografía que mandaríamos a la prensa. De hecho, igual esta la habéis visto, pues, a lo mejor, en el país semanal se ha publicado en bastante... La han publicado en muchos sitios porque ha tenido mucha repercusión el tema. Pero esta es la fotografía que haríamos para el trabajo realmente. O sea, necesitamos tener referencias de color, de tamaño. O sea, debe ser muy exacta y muy acorde con lo... Hay veces que hacemos fotografía científica con los medios más insospechados. O sea, ahí pone fotocopia y uno diría, vaya barbaridad. Pues la fotocopia es una fotografía, al fin y al cabo, ¿no? O sea, estamos trabajando con la luz y estamos trabajando sobre papel. Y mirad lo que hacemos, por ejemplo, con las plantas en los herbarios. Ponemos la planta con su descripción sobre la fotocopiadora y la fotocopiamos. Así de simple y así de sencillo. Después guardamos la planta, por supuesto. Pero ese método tan barato y tan rápido es capaz de guardar mucha información sobre la planta. Y es una fotografía. Es una fotocopia, pero está dentro... Señor José Benito, ¿está usted de acuerdo? Sí. Sí. Una preguntita del chat. Pregunta a Lorenzo Flores que si... Aparte de tomar las fotos que se toman para documentar, se complementa con vídeos o hacéis algún complemento con vídeos, ¿no? Por supuesto, vamos a ver. Yo trabajo a expensas de lo que pida el científico o la persona que haya solicitado el trabajo. Quiero decir que yo no invento... Yo no me voy a Australia a fotografiar un astromatolito porque a mí me ha surgido una inspiración. O sea, quiero decir que cuando recibimos una petición para hacer una fotografía, esa petición ya viene con los requerimientos que necesita. Si necesita fotografía o necesita vídeo o necesita... Entonces, ¿se realiza vídeo? Sí, pero depende. Si no es necesario, no. O sea, lo que nos soliciten, eso haremos. Concretamente, yo no estoy especializado en vídeo. Bien. Las radiografías son también una forma de fotografía científica que no se ha citado aquí. Esto es un tag, concretamente. Y, bueno, esta tiene la curiosidad de que es el fotógrafo fotografiado. Un tag en el que salgo yo. A veces los fotógrafos también somos fotografiados. Bueno, esta es bastante común. O sea, se nos solicita con bastante frecuencia este tipo de fotografías. Una fotografía de documentación, pues, de lo que sea. Concretamente, en Doñana no he podido traeroslas, pero en Doñana se da la curiosidad de que, con cierta frecuencia, los seres pequeñitos de Doñana... En Doñana resulta que los tritones son un poco más pequeños que los del resto de España. Y simplemente se pensaba que eran más pequeñitos. Que las lagartijas son un poquito más pequeñitas que las del resto de España. Se pensaba que eran más pequeñitas y resulta que no son más pequeñitas. Resulta que son una especie aparte, finalmente. Y el tritón ibérico en Doñana es el tritón pigmeo y es endémico de esa zona. Y la araña lobo de España en Doñana se llama araña lobo de Doñana y es otra especie también. Y la lagartija en sí. En fin, que ha ocurrido con cierta frecuencia que aquello que se despreciaba porque era pequeño terminó siendo una especie. Entonces, hemos tenido que trabajar bastante o seguimos trabajando o estamos trabajando bastante en fotografiar los pequeñitos de Doñana porque resulta que al final nos está dando unas sorpresas insospechadas. Incluso ahora hay un equipo trabajando, fijaros, con algo que podría ser tan vulgar en apariencia como el jabalí. Pues los jabalís de Doñana son también más pequeñitos. Y veremos a ver qué sale de esto, pero pinta bien. Y están ahí trabajando duro, un equipo del IREC. Fotografía forense. Bueno, lo he puesto así un poco de coña, ¿no? En realidad es fotografía, digamos, de tipo documental, pero muchas veces con carácter, que puede tener un carácter legal. O sea, que puede conllevar o no, pero muchas veces sí, un carácter legal. Fijaros, en Doñana, como veis, mucha de la fotografía que hago es allí. Vivo en Doñana. Esa es una característica importante de mi trabajo. O sea, yo vivo dentro de la reserva y eso hace que también esos sábados y domingos que he dicho antes que estaba libre, a veces no estoy tan libre. Sigo enredado con estas cosas. Fijaros, Doñana es atravesada en su cuerda más larga por una romería, una peregrinación religiosa, que es la peregrinación que va desde los pueblos de Cádiz hacia la aldea del Rocío, donde se celebra en el mes de mayo una romería bastante conocida, como sabéis, donde se concentran un millón de personas. Bueno, pues de ese millón de personas, unas 15.000 personas aproximadamente, atraviesan bebiendo, ese detalle es importante, Doñana, durante tres días en el mes de mayo. Y de esas varias miles de personas, muchas de ellas tiran las botellas al pasar, y muchas de esas botellas quedan ahí por años. Descubrimos que esas botellas eran muy atractivas para determinados seres vivos, hasta el punto que empezamos a recogerlas y a fotografiarlas, a estudiar su contenido. Y fijaros qué curiosidad. Todo esto, claro, hay que documentarlo muy bien, porque forma parte después de toda una argumentación para evitar este hecho. Fijaros que está la botella con su contenido, vemos que el contenido está dentro, vaciamos la botella, contabilizamos. Yo no lo recuerdo ahora, hace cuatro años quizás de esta fotografía, pero podría haber en esta botella quizás 250 escarabajos, alrededor de 250 escarabajos en una botella. Si lo multiplicamos por el número de kilómetros que tiene el camino que recorren, que, como hemos dicho, es la cuerda más larga que se puede hacer dentro del Parque Nacional, y por el número de botellas que podemos encontrar en cada uno de estos kilómetros, la cifra de escarabajos, musarañitas y otros seres vivos y lagartijitas muertos dentro de las botellas es astronómico, os lo puedo asegurar. Y es muy grave y, evidentemente, es algo que está pendiente aún de tratar, pero, bueno, probablemente podría ser objeto de una legislación, o sea, debería ser objeto de multa tirar una botella en un espacio natural, de una multa mayor de lo que parece. Fijaros, estamos hablando de miles, de cientos de miles de escarabajos muertos en botellas. Si a eso le sumamos que esas peregrinaciones se hacen a caballo y que todos los caballos, por ley, deben ser vacunados, desparasitados, perdón, justo antes de hacer la peregrinación, ¿qué creéis que pasa cuando los escarabajos peloteros de Doñana hacen sus bolitas, se alimentan y ponen sus huevos con las desfecaciones de estos caballos que vienen desparasitados? Que no nace ni un escarabajo pelotero en Doñana. O sea, la población general de escarabajos de Doñana se está viendo atacada por un montón de frentes absurdos que uno dice, las botellas, la desparasitación de los caballos. Pero resulta que los escarabajos son una parte importante de la cadena de seres vivos de Doñana y es importante, es a tener en cuenta. La presencia de especies exóticas, la fotografía es fundamental para esto. Datar los registros y además demostrarlos fotográficamente, aparte de que se conserven en las colecciones, bien sean botánicas o zoológicas, pero datar la entrada de estas especies exóticas, muchas veces invasoras, en el medio es importantísimo. Probablemente es uno de los mayores cambios que se están ocasionando en el medioambiente en general es la presencia de estas especies invasoras. Están desplazando a las especies autóctonas y, en muchos casos, con consecuencias catastróficas. Y por eso muchas veces, a veces en este caso, ni siquiera acudimos a la llamada de un científico que nos requiere. Muchas veces somos nosotros mismos los fotógrafos los que al final descubrimos esta serie de cosas, como es el caso. Dentro de esa fotografía forense o de denuncia, digamos, de algún tipo, todo este tipo de cosas que ocurren en el medioambiente, que son impactos en el medioambiente y que están deteriorándolo, como, por ejemplo, el avance de las urbanizaciones. Fijaros que este es el Parque Nacional de Doñana, esta es la urbanización de Matalascañas, lo que veis ahí. Bueno, pues lo que veis ahí es un hotel y, bueno, en esta foto, si trazáramos una línea recta desde la carretera que vemos arriba hasta la costa, cruzaríamos por una parte del hotel. Con que lo entendáis así es suficiente. En definitiva, una parte de ese hotel se ha comido un trocito del Parque Nacional. Eso se puede demostrar con una fotografía, no de otra manera. Bueno, sí, de otra manera, claro, sobre el terreno midiéndolo, pero se empieza por hacer una fotografía. Hablábamos durante la comida con José Benito y con los compañeros, pues, de la importancia del mar litoral de Doñana, de la importancia de la biodiversidad del mar litoral de Doñana. Y, bueno, pues, una de las cosas que se están registrando, pues, son este tipo de impactos en las especies que viven en el mar litoral de Doñana. Concretamente, alcatraces, como este que estáis viendo ahí, muertos por pesca de elementos de basuras, pues, es prácticamente diario en época invernal. Hablamos de centenares de ellos cada año. Bueno, pues, son registros que hay que tomar. Uso del medio, por ejemplo, o uso del espacio en Doñana, pues, como veis ahí, se ha construido un cercado, ese cuadradito que veis abajo de la fotografía, se ha construido un cercado para defender una zona de Doñana del impacto de las especies que se alimentan de vegetación. Y, bueno, pues, sí que hemos protegido eso, pero, en realidad, lo que hemos hecho es desplazar el impacto y concentrarlo en las zonas del entorno. Fijaros que esos son los caminos de los animales, de los ciervos, los gamos, los jabalís y del ganado en el entorno. Entonces, probablemente es un detalle que no se ha tenido en cuenta al proteger esa zona. O sea, que al proteger justo esto, lo que hemos hecho es provocar un impacto mayor en el entorno. Entonces, este tipo de fotografías sirve exactamente, pues, para denunciar eso. Y, concretamente, aquí, pues, fijaros que son fotografías testimoniales de aquello que ocurrió en Doñana en 1998, que a lo mejor algunos recordáis, que se partió un gran depósito de residuos mineros en la localidad de Aznalcóyar, en las minas de Aznalcóyar, y que siete millones de metros cúbicos, creo recordar que era una barbaridad de esa índole, de lodos y aguas tóxicas, corrieron en dirección a Doñana. Pues, esto quedó documentado fotográficamente. Evidentemente, no podía ser de otra manera. Teníamos que estar ahí, teníamos que volar, teníamos que registrar este hecho, que realmente ha sido un momento decisivo en Doñana. Existe un antes y un después en Doñana. Y, aunque, bueno, hoy en día puedo decirles que aquello realmente pasó y es simplemente un mal recuerdo, porque realmente se hizo una acción casi que se puede poner de ejemplo de restauración ambiental. Yo creo que pocas veces se ha actuado con tanta velocidad y con tanta eficacia para limpiar un desastre ambiental. Pero, bueno, no hay que olvidarlo y las fotografías son las que nos van a recordar una y otra vez que aquello pasó y que puede volver a pasar en cualquier otro sitio. Y, bueno, estas son fotografías, pues, de cadáveres encontrados en el subsuelo de Doñana. Concretamente, estos son de la época romana. Hay muchísimos más actuales. Incluso me hubiera gustado traeros algunos, algunos muy curiosos que hemos localizado, que sabéis que tenemos unas dunas que se mueven, dunas vivas, dunas móviles, que se mueven seis metros por año. Y muchas veces, cuando van descubriendo por detrás la cola de la duna, deja cosas insospechadas, ¿no?, que estaban justo antes de que pasara la duna. Y, concretamente, algunos cadáveres. Hubo, concretamente, uno muy conocido, que os hubiera traído gustosamente la fotografía, pero no la he podido localizar por esto que os dije, que fue muy bonito porque medimos la duna, calculamos con esa media de seis metros por año, por año que es lo que se mueve cada duna, pues, pudimos calcular el año en que había muerto ese señor y nos salió en 1936. Estaba al lado de un cuartel de carabineros. Nos podemos imaginar qué es lo que había ocurrido, ¿no?, en aquella fecha. Y, bueno, fotografías para documentar todo eso. Reproducción de originales es fundamental. Fotografía, al fin y al cabo. Estamos fotografiando, pues, o bien fotografías, o mapas, o documentos, o lo que sea, pero también es fotografía. Y es muy importante y hay que hacerlo muy bien. Y supongo que lo habéis estudiado ya en este taller, cómo se hace. Bueno, concretamente, esta es una fotografía fundamental para Doñana, porque fotografía os muestra lo que fue el equipo de una de las expediciones que se realizaron a Doñana, de las que se conocieron como Doñana Expedition, y que la consecuencia de todo lo que conocemos hoy viene de ahí. Y este es el origen y es muy importante. Y teníamos las fotografías originales torpemente colgadas en el salón del Palacio de Doñana y se fueron deteriorando. Si os fijáis, muchas de las firmas de abajo ni siquiera se llegan a ver. Y el propio original de la fotografía de estar colgado se deterioró hoy en día y está bien conservado, donde debe, pero, claro, hubo primero que fotografiarlo y hubo que conservarlo. Por suerte, hace solamente dos meses, nos visitó David Hoskin, que es el hijo de Erich Hoskin. Y Erich Hoskin es el autor de esta fotografía y en su día fue el fotógrafo de naturaleza más reputado del mundo, diría, ¿no? Era el famoso, el mítico Erich Hoskin. Tuerto por un cárabo. Tuerto por un cárabo. Por cierto, como curiosidad os puedo decir que era cierto. Era verdad que fue un cárabo y me lo... Porque es esos mitos que uno oye, ¿no? A Erich Hoskin un cárabo le sacó un ojo mientras hacía una fotografía y que no sé cuánto y tal. Y uno dice, sí, sí, ya, ya. Pues sí, su hijo David Hoskin hace dos meses nos lo confirmó y efectivamente perdió un ojo por un ataque de un cárabo mientras lo fotografiaba. Pero bueno, la cuestión es que por suerte hemos podido acceder al escaneo de los negativos, en este caso de esta fotografía, por parte de David, que tiene una agencia fotográfica de naturaleza y que amablemente nos ha cedido copia de los originales, directamente de los originales del padre para el banco de imágenes de Doñana, lo cual es un lujo y, bueno, pues que agradecemos públicamente. Y, bueno, os muestro esta fotografía por una cuestión muy sencilla, para que veáis que a veces tenemos que fotografiar nuestras propias fotografías. Quiero decir, esto es parte de la historia de Doñana. Doñana utilizan una de nuestras fotografías, en este caso una de las mías, para un billete de lotería nacional, pero claro, nosotros a la vez, con el tiempo, cuando el billete aparece, tenemos que volver a fotografiarlo. O sea, ese billete es parte de la historia de Doñana, tiene que estar bien custodiado dentro de todo lo que se conserva de Doñana, pero también tenemos que fotografiarlo para que forme parte de... Entonces, pues está la curiosidad de que a veces uno se ve fotografiando sus propias fotos. Bueno, las ortofotos se utilizan muchísimo ahí en Doñana, las he puesto como ejemplo de que es un material que se utiliza muchísimo. Creo que no las has llegado a nombrar tú antes, ¿no? Porque insisto que la mayoría de las fotografías científicas no se hacen con las cámaras que solemos utilizar nosotros, sino con material específico para ello, como es el caso de esto. Las ortofotos, lo que sabéis que son composiciones de muchas fotografías, pero que están perfectamente cuadradas y tienen todos sus puntos, están perfectamente georreferenciados. Y cada punto que tú trabajes sobre ellas es perfecto con respecto a sus referencias geográficas. Y bueno, solamente quería mostrarosla para que no se olvide que se trabaja con este tipo de material y que es fotografía también. La termofotografía, bueno, yo no la realizo, pero sí que la hemos utilizado para muchas cosas. Bueno, la paso porque además la habéis nombrado antes. Fotografía de paisaje, realmente es fotografía científica, sobre todo en el hecho de que este tipo de fotografía se está utilizando principalmente para la divulgación científica y entonces, por tanto, se convertiría en fotografía científica. Quiero decir que no quería dejar de nombrarla, aunque se pueda menospreciar dentro de la ciencia, pero bueno, puede tener, tiene de hecho una gran utilidad y es lo más demandado para divulgación científica en muchos casos. Y por supuesto, pues en Doñana estamos obligados a hacer fotografía de naturaleza. Es casi obligación. Concretamente, pues el catálogo de seres vivos, pues hay que andar siempre renovándolo y hacer pues todo eso que no he podido hacer una gran selección. Bueno, hacemos fotografía de naturaleza en el mundo, en realidad, ¿no? He traído cuatro cositas nada más. Lamento no haber traído algo más en otra ocasión a lo mejor. Y bueno, simplemente que veáis que hay fotografía realmente en el banco de imágenes de Doñana. Doñana es lo que quería retratar aquí o quería mostrar aquí en el banco de imágenes de Doñana. Hay fotografía, en realidad, comenzó siendo un banco de imágenes estrictamente de Doñana, donde coleccionábamos material solo de Doñana, pero ha sido inevitable que crezca y que crezca, pues no sabemos muy bien qué dirección tomará, pero ahora mismo tiene fotografías de todo el mundo, de muchísimos países del mundo. Estamos, hemos superado ampliamente el medio millón de imágenes. Es de los seis continentes, como dije antes, en todo tipo de materias. Y bueno, pues se sigue llamando banco de imágenes de Doñana, pero pues no sé cómo se denominará al final, pero desde luego es un banco de imágenes utilizado por muchísimos de los institutos del CSIC, solicitado por muchos de ellos. Y bueno, en el ejemplo de fotografía de la naturaleza quería mostrar aquí que incluso en el campo de la naturaleza, en el que Doñana, digamos, es un exponente importante, ni siquiera hay, todo lo que hay es de Doñana, sino que aquí vemos fauna australiana, como el koala, o este pequeño pajarito, ¿sabéis? Este es el pájaro más pequeño que existe en el planeta, es el sunsuncito, que es una cosita así. Supongo que has hablado antes, ¿has hablado de Cuba? No. Has hablado de Costa Rica, ¿verdad? Bueno, pues este es el pájaro más diminuto del planeta. No hay nada en AVE menor que esto, es algo que roza los ridículos, lo puedo asegurar, y es una jodienda para fotografiarlo. En Cuba, existe una pequeña población en Cuba, muy pequeñita. O en la Antártida, esto es un charrán antártico. Y bueno, una fotografía del INCE que no es muy buena, pero para mí sí que es muy buena, porque es la primera que hice del INCE en libertad. Y bueno, la he puesto aquí, la encontré mientras montaba esto y quería traerosla. Es un lince que cuando, al poco tiempo después de hacer esta foto, más o menos a los seis o siete meses después de hacer esta foto, murió, murió de viejo, se comprobó que era el ejemplar más grande y pesado que se conocía hasta el momento. Después ha habido más grandes y pesados, sobre todo los que se han criado en cautividad, que crecen más a veces, ¿no? Pero en libertad este hasta la fecha era el INCE más grande y pesado. Se llamaba Zeus, era mi vecino. Compartíamos mi gallinero, ustedes me entienden. Y este ejemplar, que era muy viejito, tenía un problema de visión, tenía mucha edad y probablemente, aunque no se comprobó cuál era el problema, pero probablemente tenía el mismo problema de lo que hemos visto antes en la operación de cirugía de cataratas, probablemente tenía una simple catarata que no le permitía ver bien. Y cuando dejó de ver bien mis gallinas y los conejos que vivían alrededor de la casa, que eran su presa natural, pues se dedicó a matar los gamos. Eso que veis ahí es un gamo, una hembra de gamo, que vivían alrededor de la casa. Y era todo un espectáculo porque cada semana o cada diez días mataba a uno de estos gamos. Yo creo que dentro de la confianza que se generó de la convivencia vecinal, el lince Zeus me permitió hacerle esta foto, porque os tengo que decir que ni siquiera estoy oculto, estoy sentado en el suelo con un 400 milímetros, no hay más distancia focal, tampoco estamos hablando de una distancia muy grande. Quiero decir que el lince podría estar a lo mejor a unos 12 o 15 metros, no creo que llegue. Y yo creo que de esa convivencia se pudo hacer esta foto porque el lince estaba probablemente acostumbrado incluso a mi olor corporal, no le era extraño, y pude acercarme a él y hacerla. Al tercer o cuarto disparo realmente me fui porque tuve muchísimo miedo, porque cada disparo, estábamos hablando de fotografía en diapositiva, fotografía analógica, a cada disparo se me abalanzaba, simplemente del ruido del clic, igual eran menos metros de los que he dicho entonces, ¿no? Se me abalanzaba y les puedo asegurar que un lince de ese tamaño, gruñendo y viniendo hacia uno, no es una broma, precisamente. Bueno, esta fotografía está hecha fuera de todos los parámetros correctos de la fotografía, está hecha prácticamente a oscuras, el sol se ha puesto, está hecha a pulso y a un cuarto de segundo. Yo mandé el carrete a revelar sin esperanzas. Y miren ustedes, qué bonita que salió. Gracias. 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 Gracias.